¿Cuáles serían los otros acuerdos? Desde octubre del año pasado se instaló esta mesa de diálogo, donde participa la comunidad campesina de Aquia, sus representantes, sus dirigentes, participan Tamina y participa el Estado en varias instituciones. La inversión en mejorar la red de Internet apunta a mejorar la calidad educativa. Hay inversiones también vinculadas al tema educativo. Vinculado a eso vamos a llevar, luego de Internet, vamos a llevar estos equipos, tablets, para que los alumnos y los profesores puedan usarlo. También estamos invirtiendo en infraestructura, en el comedor, que es clave para que tengan durante el periodo de educación una buena educación durante las horas que están estudiando. Y luego de eso, el gran objetivo es tratar de, de manera conjunta, definir qué proyectos productivos, qué proyectos pueden estar vinculados al desarrollo de la población de Aquia. Sin duda, uno de ellos es el ganadero lácteo, ellos tienen un potencial ahí por desarrollar. Quizás el segundo es minero, muy cerca, mejor dicho, en los territorios de Aquia hay por lo menos dos operaciones mineras subterráneas. Ahí hay una oportunidad para que los jóvenes se preparen y se eduquen y sean entrenados para hacer esa actividad. Y lo tercero tiene que ver con el tema, digamos, turístico, ¿no? La ubicación de Aquia es privilegiada para dar acceso a Waiwash. Y quizás al final una cuarta que yo podría mencionar es que, claro, en el territorio donde ocupa Aquia, es parte, es parte, está la carretera principal de acceso a Antamina, está también parte del concentraducto. Ahí podría haber una oportunidad de que ellos se organicen a través de una empresa comunal. En el pasado ha habido esta suerte de emprendimiento individual de pobladores, pero la experiencia, por lo menos mi experiencia en la industria, me dice que lo ideal, obviamente hay que lograr acuerdos con la comunidad, lo ideal es que todos se agrupen alrededor de una sola empresa comunal. De manera tal de que, digamos, todo el conocimiento, todo el bagaje económico se va incrementando alrededor de la comunidad y no alrededor de uno o dos emprendedores, que pueden ser comuneros, sin duda, pero que finalmente son individuos y no va a redundar en el éxito esperado. Entonces, en resumen, la mesa de diálogo ha progresado. Creo que hemos dejado de atrás esta falta de confianza. Y espero, auguro, que logremos concretar todos estos acuerdos y que la relación en todo sentido siempre sea madura, siempre sea responsable. Y justamente con el interés este de incrementar el servicio de internet, ¿se han instalado ocho antenas o se tiene por lo menos previsto instalar las ocho antenas? ¿En dónde serán, cómo serán y por cuánto tiempo Antamina va a estar? Ahora, acá no hay que olvidarse que la inversión inicial es alta, el proveedor del servicio es claro, no es una propaganda, pero es claro. Ellos han estudiado el terreno y eso es un poco la dificultad de la zona altoandina. Hay quebradas que, claro, en términos de presencia de agua, de mejor clima, son ideales para la población, pero esas quebradas son de difícil acceso y además son de... la señal de internet no llega con facilidad. Eso explica por qué en un territorio donde hay, en términos generales, alrededor de dos mil personas, hemos tenido que instalar ocho antenas. Es algo inusual. Lo alto es la inversión inicial que la está asumiendo Antamina y el servicio va a depender mucho de la frecuencia de uso de este servicio. En la medida que el foco sea la educación, ahí van a tener siempre el apoyo a Antamina, pero tienen que ser conscientes y esa es un poco la reflexión, es que Antamina no va a estar siempre, Antamina no va a estar 200 años, Antamina va a estar más décadas, quizás más. Entonces tenemos que lograr que ese territorio despegue, que ese territorio, digamos, se catalice su desarrollo a consecuencia de una relación armoniosa con una empresa minera. Y a propósito de esta inversión inicial, ¿está totalmente cubierta por Antamina? Sí, ese es el objetivo. Y lo hemos hecho también en San Marcos, lo hemos hecho también en Chavín de Huántar y probablemente sea un modelo viable. Aquia es complejo porque es una población altoandina, aguas abajo de Aquia creemos que sería más sencillo la implementación porque ya estamos entrando en lo que es el inicio del Valle Fortaleza, espacios más abiertos. ¿Qué proyectos en cartera tiene previsto financiar Antamina vía obras por impuestos? Estamos ejecutando por obra, por impuestos, dos obras importantes en Huarmey. Uno es el hospital, un hospital de gran dimensión, y lo segundo es todo el sistema de agua y desagüe para la ciudad de Huarmey. Creo que es importante remarcarlo porque si uno mire el área de influencia de Antamina, claro, está de la parte altoandina, 4.500 metros, hasta la costa que es Huarmey. Y en general en ese espacio, digamos, en ese ámbito operativo de Antamina hay 100.000 personas, de las cuales un tercio vive en Huarmey. Es justamente porque es un espacio costero, es un espacio que tiene conexión al sur con Lima, al norte con Chimbote y con Trujillo. Y si uno lo mira y hace una suerte de comparación, es equidistante, tomando como referencia a Lima, es equidistante, es como Lima-Paracas, es exactamente que Lima-Hormé, para que tengas una idea. Entonces, creemos que con el agua y desagüe y con el hospital, y por la misma ubicación geográfica tan privilegiada, y por las playas que tiene, tiene el potencial Huarmey de tener un crecimiento sostenible, y nuevamente sostenible, no dependiente de la minería. Entonces, creo que esas dos obras por impuestos son significativas. Hay otras, hay un hospital que está todavía en ingeniería, en Yata, hay otro hospital en San Marcos, pero yo destacaría lo de Huarmey, porque nuevamente, y creo que todos somos conscientes, a menores cotas ecológicas hay mayor productividad, y a mayor productividad, mayores ingresos, mayor posibilidad de progreso. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que haya ese desarrollo costero que permita integrar más Huaraz, y que sea Huarmey, porque no es el segundo Paracas. Recientemente, justamente hablando de Huarmey, inició la elaboración de su plan de desarrollo concertado al 2033. ¿Qué papel tiene Antamina? Estamos tratando, tratando de ser un actor más activo en todo el espacio operativo, en todo el ámbito operativo, en donde nos volvemos. Tenemos mesas de diálogo instaladas, diría yo, en casi todo el territorio, casi todo el territorio, y ahí, como repito, más que hablar de dinero, el dinero es un medio, no es un fin, lo que hablamos es los planes de desarrollo del territorio. Y a partir del plan de desarrollo de los territorios, sin duda, el principal fuente de financiamiento es el cano minero. Es el cano minero. Y esa es la mecánica, la tónica que estamos siguiendo, es dialogar y entender, participar y analizar cuál es el potencial del territorio. Y eso lleva a inversiones, como hemos comentado en Huarmey, e inversiones como las que hemos comentado en Aquia. Hablando un poco de Perumín, ¿qué cifras se espera alcanzar en Perumín? Mira, lo importante es que es el evento de reencuentro. Como todos sabemos, hemos pasado la pandemia. El evento debió ser el año 2021. Tuvimos que postergarlo un año, en el periodo que me tocaba a mí presidir el instituto. Ya no lo presido. Y este año, que se produce tres años después del último Perumín, va a ser un espacio de reencuentro. Las estimaciones que tenemos es que vamos a recibir más de 50.000 personas. La lectura indirecta que tenemos es por los números de vuelos contratados, más de 300, por el número de hoteles que ya están todos topados. Ese es el número que esperamos. Es un espacio de reencuentro. Como tú sabes, hay un gran encuentro de los ingenieros, que es en el evento que era lo que se conocía como la Convención Minera. Y ahora se llama Foro de Tecnología, Innovación y Temas Sociales, el famoso TIS, que lo ha presidido Roberto Maldonado y Miguel Cardoso. En ese espacio, es el espacio especial de reencuentro de los profesionales que están en la industria minera. En paralelo está la Feria Minera, el famoso EXTEMIN, que también es un espacio donde los proveedores de equipos, de insumos, de consultoría, muestran toda la cartera de servicios que pueden ofrecer a la industria minera. Y el tercer diario, gran evento, es la Cumbre Minera, que es un espacio donde se discuten políticas mineras, donde esperamos tener la presencia del presidente de la República en la clausura, esperamos tener la presencia de varios ministros de Estado a lo largo del día y donde está garantizada la presencia de varios CEO globales, varios CEOs de la industria nacional y donde también va a estar presente la academia y el clero. respecto a la presencia del clero, ¿qué tipo de participación va a tener? Hemos tenido la oportunidad de conversar, más de una oportunidad, con el Monseñor Miguel Cabrejos. El Monseñor Miguel Cabrejos, para la audiencia, él es el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y también de la Conferencia Episcopal de toda Latinoamérica. Para que sepan la importancia de Monseñor. Y él va a estar en la clausura, digamos, el evento de la Cumbre Minera tiene tres fechas, es el lunes, martes, perdón, martes, miércoles y jueves. Y el jueves, el cierre de la Cumbre Minera, la haría Monseñor con un discurso que, como hemos conversado, va a ser un discurso seguramente, poniendo los puntos sobre las SIS, como se dice, en los temas que se requieren mejor, se requieren mejora, se requieren encuentro, pero obviamente viniendo de una persona que es el clero, es una persona que además nos va a dar un discurso de integración, de armonía, de diálogo, que es lo que tenemos que lograr. Creo que todos somos conscientes que, no desde ahora, hace mucho tiempo estamos demasiado polarizados. Y eso nos está ayudando a pensar en el mediano, en largo plazo, en pensar cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos como país. ¿Van a participar autoridades en estas mesas, en estos grupos? ¿Quiénes ya han garantizado su presencia? Ya confirmó su presencia el ministro de Economía y Finanzas, el señor Ulmurnero. Todavía estamos esperando la confirmación de la ministra Alessandra Herrera. Todavía estamos esperando la confirmación del presidente de la República, que sabemos siempre es el último en confirmar. Tenemos también la presencia del presidente del Banco Central de Reservas, el señor Julio Velarde. ¿Y con respecto al agua, qué temas se van a tratar en Perú mismo? Hay un capítulo específico que preside la señora Fabiola Sifuentes, donde va, fuera de estos tres principales eventos que te he hablado, fuera del Forotis, fuera de la Min y fuera de Cumbre Minera, hay eventos menores, uno de ellos es Mining Hub, donde se va a hablar de innovación, el otro es el emprendimiento social, lo preside la señora Jimena Sologure, y hay uno tercero que es justamente uno sobre el tema del agua. Y ahí lo que se va a tratar de presentar son los mejores ejemplos, los mejores ejemplos de, digamos, como se dice, las referencias, el benchmark sobre la gestión del agua, para de alguna manera generar esta oportunidad de mejora para todos. ¿Desde Antamina también cómo están viendo este posible mucho mayor incremento de la demanda de cobre en los próximos cinco años? Sí, te agradezco la pregunta. Claro, por un lado hay una creciente demanda por cobre, pero por otro lado, en paralelo, hay una alta demanda por descarbonizar la producción de cobre, lo que en buena cuenta supone tratar de usar energías renovables, tratar de minimizar el consumo de combustibles fósiles. Estamos en Antamina trabajando en ese esfuerzo porque, como todos sabemos, Antamina tiene cuatro accionistas, cuatro accionistas mundiales, globales, listados todos en bolsa, y que tienen ese mandato como organizaciones. Nosotros somos una asociación, un JV formado por estos cuatro socios, BHP, Glencore, Tech y Mitsubishi, y con mayor razón estamos inmersos en esa meta. Tenemos un plan en ese sentido, metas al año 2030, otras metas al año 2050, pero todo apunta a eso, a tratar de reducir sustancialmente el consumo de combustibles fósiles, a descarbonizar la producción de cobre. También están calculando un incremento de la demanda en el mundo del cobre. El mundo consume al día de hoy, números gruesos, 25 millones de toneladas de cobre al año, y se estima que por este cambio tecnológico, este cambio de tendencia energética, al año 2050, que está a la vuelta de la esquina, para un país es a la vuelta de la esquina, el consumo va a ser el doble en el mundo. Vamos a pasar de 25 a 50 millones de toneladas de consumo de cobre. Eso nos da una idea de la tremenda oportunidad que tiene el Perú. El Perú tiene un portafolio de proyectos de cobre impresionante. Más del 70% de la cartera, de los 53 mil millones, son proyectos de cobre. Los proyectos de cobre son de larga vida, con lo cual hay una larga cuenta fiscal por recaudar, lo cual es muy bueno. Y obviamente las minas se desarrollan en sonas altoandinas, remotas. Es la oportunidad para descentralizar y traer progreso a territorios remotos. En una entrevista anterior manifestaste que justamente para poder hacer buen uso de estos dineros provenientes de la minería, que tienen un fin, por cierto, sería bueno tener agencias de desarrollo en cada región. ¿Cómo avanza este propósito, esta idea? Si uno mira el desarrollo del país, el país macroeconómicamente ya es un país de ingresos medios. El país macroeconómicamente en la región es uno de los pocos, junto a Colombia y Chile, con grado de inversión. Uno de los pocos. En la región sur me refiero. No lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil. Perú sí lo tiene. Entonces, el problema no es macroeconómico, es a nivel micro. Y lo que nos está faltando, y es evidente, es gestión pública. Cuando hablamos de agencia de desarrollo, intrínsecamente lo que estamos diciendo es que tenemos que comprarnos todos el pleito, como se dice, y lograr que nuestra gestión pública a nivel provincial, a nivel distrital, a nivel regional, sea pues el primer nivel. Porque si no, los fondos públicos, el uso del dinero público, el uso que estamos generando todos con nuestro trabajo, no está siendo bien empleado. Y si no está siendo bien empleado, esa ventana de oportunidad es una ventana, la estamos desaprovechando. Entonces, la agencia de desarrollo lo que trata es de que la industria privada, no solamente minera, la industria privada, sea parte del plan de solución de que nuestra gestión pública cambie de estándar. Destierra la corrupción, planifique, priorice, ejecute obras, no faraónicas, sino obras que finalmente le entreguen al ciudadano servicios, servicios de calidad, en salud, en educación, en transporte. Si no, estamos fallando al encargo, al mandato. ¿La infraestructura nacional tiene lo suficiente para poder desarrollar? Hemos hablado que en minería hay un portafolio de 53 mil millones de dólares. En el caso de infraestructura, llámese carreteras, puertos, líneas de agua y desagüe, esa estimación es de 100 mil millones de dólares. Ese es el desafío que tenemos como país. Entonces, nuevamente, si en minería tenemos la capacidad de planificar a largo plazo y hacer proyectos de miles de millones de dólares y en el Estado tenemos un desafío del doble de tamaño. Está claro que en la agencia de desarrollo, como le llamemos, tenemos que lograr que la gestión pública de esos 100 mil millones de dólares que es el portafolio se haga correctamente, se priorice, se organice y que no esté plagada de ineficiencia o de corrupción. Ese es el desafío. ¿Cómo controlar, reducir evitar la corrupción? Creo que es eso, tenemos que lograr de que la población, el ciudadano, el que finalmente vota y elige a las autoridades, compre, compre correctamente las ideas. Es decir, si yo como ciudadano que tengo que votar le exijo a mi candidato que tenga un plan de desarrollo y que ese plan de desarrollo no sea, pues, el complejo de Adán. cada cuatro años cambio todo. Tiene que haber esa lógica y si tenemos que todos, todos, me refiero a todos los ciudadanos, somos 33 millones, tenemos que ser parte de ese plan, de esa solución. Tengo que leer, tengo que entender cuál es el plan, tengo que cuestionar el plan y exigirle a la autoridad que ejecute, que priorice de acuerdo a un plan y que no haya corrupción y que haya meritocracia. En ese momento, una vez más, la minería está liderando también pasos adelante para el cuidado ambiental. ¿Qué dirías tú al respecto como Antamina y como representante también en Perú Min? La industria minera es una industria que tiene los ojos no solamente de los pobladores en el entorno sino de toda la sociedad y particularmente de los que invierten, los inversionistas en estas empresas mineras y todos nos exigen un alto estándar ambiental y eso es la razón con la cual operamos. Operamos con altos estándares ambientales pero eso no obstá de reconocer que en el pasado, en el pasado, en la industria minera en el mundo, no hubieron estándares ambientales y eso explica por qué en el Perú no es una excepción, hay pasivos ambientales. Es un tema que también vamos a abordar en Perú Min, es un tema que requiere solución porque si no en el imaginario y es cierto y hay poblaciones que todavía lo viven dicen oye, acá tengo un legado de una industria minera que no fue respetuosa con el medio ambiente. Pero lo que sí puedo asegurar es que al día de hoy como parte de un reconocimiento de la importancia actual en la sociedad reconocido por los accionistas, los inversionistas, los ejecutivos y la forma como operamos, el estándar es muy alto, el estándar es muy alto y además tenemos el Estado que aprueba los estudios ambientales y el Estado que fiscaliza las operaciones desde el punto de vista ambiental. es decir, hay un sistema que asegura y además finalmente hay un plan de cierre que tiene que tener una garantía financiera. Hay todo un sistema creado en el Perú que garantiza que hay un respeto al ambiente y hay un pleno reconocimiento de la importancia del tema. Para este 2022 ¿qué desarrollo han tenido en las operaciones? ¿Cómo esperan cerrar el año? Antamino es una operación bastante estable, bastante estable, lo destacado de este año es en el mes de abril hemos presentado un estudio, una modificación al estudio de impacto ambiental, lo hemos presentado antes de NACE y ya está admitido, ya estamos terminando la participación ciudadana y va a empezar la fase final que es la evaluación técnica del estudio que tiene la propiedad de que es una modificación en la misma huella operativa y en esa misma huella operativa nos permite con los cambios de ingeniería lograr extender la vida del año 2028 al 2036 y eso supone una inversión de 1.600 millones de dólares. Entonces, si uno mira el texto unificado de procedimientos administrativos, el famoso TUPAC, en teoría el Estado que se nace debería tener unas respuestas finales de este año, diciembre. Bueno, sabemos que siempre hay un poco de demora, esperemos que sea el primer trimestre del próximo año, pero es importante tener esa aprobación, esa licencia ambiental para poder echar a andar este proyecto de, como dije, son 1.600 millones de dólares. Eso creo que por largo es lo más importante. Que no supone mayor producción, es mantener los mismos niveles de producción, pero es extender la vida y por lo tanto extender el beneficio que supone una operación como Antamina para la región y para el país. ¿Cuánto tiempo se espera extender con esta ampliación? Ocho años, ocho años, ocho años, del año 2028 a 2036. ¿Y qué resultado han tenido a propósito de no dinero pero eficiencia en la reciente modernización de la planta de los equipos de la concentradora? Específicamente en la planta concentradora la renovación de equipos es frecuente, pero quizás lo más importante que hemos hecho en este último año es aplicar la tecnología que se conoce como Machine Learning, que al final del día tiene que ver con captura de información en línea de diferentes parámetros operativos y a partir de eso establecer tendencias y con esas tendencias tratar de mejorar el proceso metalúrgico, llámese mayor volumen de producción de procesamiento o recuperación metalúrgica. ¿Y por qué es esto importante? Porque el yacimiento de Antamina es complejo. Hay siete u ocho tipos de minerales distintos y por lo tanto a pesar que uno ve la operación continua están entrando lotes de diferente calidad y eso hace que la metalurgia no sea igual. Los contenidos reactivos, los consumos de agua, los consumos de cal no son exactamente iguales, van a depender de cada mineral. Y ahí hay una oportunidad muy grande de ganar eficiencia, de mejorar la recuperación como dije o mejorar el volumen de tratamientos si es que minerales más suaves o más duros. Esa metodología, esa tecnología si se puede decir, la estamos aplicando desde este año y nos está trayendo un resultado significativamente positivo. ¿Qué se necesita para construir un Perú unido? lo primero es saber escuchar saber escuchar y saber entender al otro si yo no muestro ese nivel de empatía de entender al otro y poder escucharlo es poco probable que se establezca un diálogo y es poco probable que lleguemos a acuerdos el Perú ha crecido en los últimos años pero las disparidades todavía están presentes somos un país con diferencias marcadas por ejemplo en el ámbito urbano o en el ámbito rural hay diferencias en infraestructura pública en acceso a servicios públicos y claramente tenemos que trabajar todos juntos en reducir esas disparidades claramente no se trata como dije al inicio no se trata de pedirle a la empresa minera dinero pero la empresa minera si puede ayudar a planificar el territorio la empresa minera si puede ayudar a transferir conocimientos de cómo gestionar proyectos de grandes dimensiones complejos multianuales y la empresa minera si a través de su pago de impuestos va a ser un contribuyente clave para que ese plan se desarrolle eso creo que es parte creo que si es posible porque si uno mira la dimensión que tiene la industria minera el día de hoy y el potencial que todavía no hemos desarrollado es decir que nos permitiría casi duplicar la dimensión de la producción de cobre es un tema que nos falta acuerdos y por eso ese es el espacio que deberíamos lograr en Perú mismo tener ese espacio de diálogo y de consenso de la producción 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 Gracias.